Noticias Caracol Buenas tardes, efectivamente hicimos un recorrido ya previo por algunos puntos de la ciudad de Mocoa y nos hemos encontrado con que la gente siente mucha desesperanza, dicen ellos y la característica de lo que nos han contado es que dicen que de obras no hay prácticamente nada. Estamos parados en este punto porque aquí fue donde originamos la primera transmisión hace un año exactamente, recuerden ustedes la tragedia de Mocoa ese sábado 31 de marzo a amanecer primero de abril de 2017 cuando varios ríos se desbordaron, uno de ellos este donde estamos el río Sangoyaco arrasó con todo, incluso varios de los cimientos de las casas que están ahí a pocos metros de este río se desplomaron y la gente dice hoy que han vuelto a construir los cimientos porque no se quieren ir y de este lado la plaza de mercado que también fue casi borrada del mapa porque el muro de contención ese día no soportó la creciente. Un año después de la tragedia en Mocoa el panorama en el centro no es muy diferente, esta era la imagen horas después de la avalancha en el puente sobre el río Sangoyaco y esta es la situación hoy en el mismo punto, algunas de las casas han sido reforzadas pero siguen en la zona de riesgo, la plaza de mercado que fue arrasada por la creciente aquel 31 de marzo del año pasado se ha vuelto a recuperar pero por el trabajo de la misma gente. No hemos tenido ayudas de nada, de nada, de nada, solo hemos tenido pérdidas. Nosotros no hemos tenido ningún apoyo de ninguna entidad, ni de alcaldía, ni de gobernación, ni del estado tampoco. Doña María Julia que lleva más de 20 años trabajando en la plaza dice que ella y la mayoría no han recibido ayudas y quedaron con deudas de los créditos para el surtido que la avalancha se llevó. Estamos pagando, no he hecho los créditos, los habíamos sacado 10 días antes de la avalancha. Y algunos dicen que la necesidad de ayudar a sus familias los hizo volver a trabajar a pesar del riesgo. Trabajar pues, que por eso estamos otra vez, volvimos aquí. El coronel Pedro Segura de la unidad de gestión de riesgo asegura que la nueva plaza es una realidad. Ya tenemos el lote, es un lote de dos hectáreas, ya en este momento está encerramiento, ya se hicieron los estudios, ya estamos para adjudicar la contratación de esta plaza de mercado, que por cierto va a albergar más de 300 puestos. Pero también hay quejas de quienes trabajan en la terminal de transportes ubicada al lado de la vieja plaza. Nosotros en el terminal sentimos miedo, o sea, nos vamos a ver el río y ya a qué hora se viene otra vez la avalancha y nos da ese coraje porque otra vez no ha hecho nada. Para la terminal también hay un plan para su reubicación que está en manos de la alcaldía del municipio. Según la unidad nacional de gestión de riesgo, la reconstrucción de Mocoa está planeada para tres años. Así es, les voy a ir mostrando justamente el panorama hacia arriba. Hicimos un recorrido en la zona alta, que fue la zona que impactó primero la creciente de las quebradas aquí en Mocoa, el barrio Los Pinos y otros barrios de este lugar donde había por lo menos unas 3.000 personas viviendo. Pues muchas de esas personas han regresado a sus casas, a lo que quedó de sus casas para intentar rehacer sus vidas, porque dicen, dicen ellos, que hasta el momento ha sido muy poca o casi nula la ayuda que les ha brindado el gobierno nacional. Los niños corriendo por esta calle de lo que quedó del barrio San Miguel, afectado por la avalancha del 31 de marzo de 2017, en la evidencia del regreso de la vida a esta zona. Otro ejemplo del retorno es esta artesana, quien fabrica sombreros de Iraka. Él es el que vive con las hijitas, porque no ha recibido apoyo de nada, y yo pues estoy, es por mi trabajo del sombrero, porque aquí se vende. Aquí vienen gente de otros países, y se llevan sus dos sombreros, sus bolsos. Yo me devolví acá uno por lo mal económicamente que estoy, y solo me llegaron dos meses de arrendo, y no me ha llegado más. Entonces yo, ¿qué hice? Pues buscar mi vivienda. Los mismos habitantes del barrio San Miguel dicen que más de 20 familias se retornaron a esta zona de desastre. A Juan Buccelli, la avalancha también le arrebató su casa recién construida. Porque propiamente no alcanzamos a estrenarla, y tanto tiempo trabajando para perderla así, pues no hay explicación. La mayoría de estas familias aseguran que no están en los planes de reposición de viviendas del gobierno nacional. Ah, nos devolvimos porque la verdad, el arrendo no lo están pagando cumplido. Pagan cuando ellos quieren. Ante el retorno de más de 200 personas a la zona de desastre, el gobierno anunció la demolición de las casas que quedaron. Es un riesgo altísimo el que están haciendo con ellos y con sus hijos. Entonces les estamos recomendando que por favor no vuelvan a utilizar esas viviendas. Las familias que retornaron a la zona de alto riesgo exigen soluciones inmediatas para desocupar las viviendas. Y mientras vamos mostrando a ustedes unas imágenes de una creciente ocurrida aquí en este río Sangoyaco. Estas imágenes fueron captadas por ciudadanos el viernes anterior, y eso es lo que genera mucho temor, sobre todo porque estamos en época de lluvias. Les cuento las cifras hasta el momento que dejó esta emergencia. 333 personas muertas, 398 personas heridas y 76 personas desaparecidas que aún no han sido encontradas por familiares. En nuestras próximas emisiones vamos a contar más detalles de lo que nos encontremos en el recorrido que vamos a hacer durante todos estos días por aquí por Mocoa para mostrarles más barrios y más de la percepción que tiene la gente sobre lo que ha pasado en su municipio un año después de esta avalancha. Me despido por ahora desde Mocoa, capital del Putumayo. Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.